Te desnudaré por las calles azules, me refugiaré antes que todos despierten Me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas, entre tus piernas Sabrás ocultarte bien y desaparecer entre la niebla, entre la niebla Me verás caer Sé que tú no quieres, que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sale por allá Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más Por tu mal comportamiento, te vas a desventir Y claro tendrás que pagar, todo es insumimiento Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele Así que te darás de cuenta, que si te engañas duele Te lo juro que sí Hoy salí a la calle, a tratar lo que siento a los cuatro vientos Si salgo sola soy la torre, si me advierto la más torre Si a la noche me acelería, soy más torre todavía Cuando consigo lo que quiero, jamás es porque lo merezco Y aunque no esté como un mundo No se valora ni un segundo Estaré en un buen momento Solo era cuestión de tiempo Voy a salir a la calle, a evitar lo que siento A los cuatro vientos No se valora ni un segundo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!